Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirá Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Y estás a mi fundida y en tus labios A mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Y donde estás Chiqui y Arrila Los alegres Cuénteme Música Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que no creas No creas que muy fácil te será Y estás a mi fundida y en tus labios A mis besos A mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirá Yo veo solamente por tus ojos Y vivo la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tu aluderas Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirá Como nadie te ha querido Con los alegres de que cuénteme Música 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 Música